¿Qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Bueno, en este video si voy a ser un poco más detallado vamos a hacer un pequeño ejercicio sencillo te darás cuenta que manipular este sistema es muy sencillo lo primero que se debe tomar en cuenta antes de abrir el archivo cuando una vez que te lo pase tienes que desbloquearlo cuando estos tipos de archivos macros pasan por internet se bloquean por cuestiones de seguridad entonces en el explorador de archivos le das clic derecho y luego te vas en la parte de seguridad o en propiedades y le das entonces en una pestaña aparece una opción de desbloquear y le quitas el desbloqueo luego abres la macro y hablas el archivo y habilitas la macro ahora dos cosas que hay que tomar en cuenta es que acá en nuestro libro nuestro libro de Excel no puedes cambiar el nombre de los de las hojas si lo quieres cambiar entonces te hablas te hablas conmigo y cambiamos y permito puedo permitir que cambies el nombre de las hojas pero tengo que hacer una modificación en la programación del sistema para que no se vaya por el nombre no ubique por nombre sino por por un un key o un un ID que tienen los las hojas entonces empezamos con el formulario o la hoja de de inicio la hoja de inicio es algo muy sencillo tiene un link hacia el resto de las hojas si aquí me voy si presiono aquí en datos me voy a la hoja de parámetros ok para regresar puedo hacer esto nos vamos al plan contable se da cuenta que está vacío asiento contable saldos está vacío y bueno y aquí el resto de los de las hojas que son los informes todo eso está vacío empezamos con la tabla de parámetros acá vamos a colocar el nombre de la empresa colocar arriba sistemas este nombre se va a mostrar en los informes acá aparece el año actual 2022 vamos a dejarlo así como está acá debemos agregar una cuenta de resultados esta cuenta de resultados no la tenemos todavía él va a buscar el sistema la va a buscar en en el plan contable y el plan contable está vacío estos parámetros de estructura que tenemos acá van fijos esto lo va a usar el sistema para hacer para clasificar las cuentas contables para identificar las que clases son si son reales nominales de que tipo de de saldo tiene si son de horas o acreedoras ok ahora vamos a el plan contable vamos a agregar varias cuentas acá sencillas para que podamos hacer una demostración en el video anterior te pasé cuentas un poco largas pero acá vamos a hacerlas un poco más dinámicas sencillas que vamos a agregar varias cuentas vamos a agregar acá caja vamos a agregar banco si te das cuenta el sistema automáticamente va identificando gracias a la cuenta primer dígito de la cuenta va identificando de que tipo de saldo es que clase de cuenta es si es real o nominal y la estructura que si es de activo no activo pasivo capital y el resto de la de la estructura entonces vamos a seguir agregando cuentas la vamos a agregar la 103 en este caso se da cuentas por cobrar vamos a agregar la 2001 aquí viene a ser cuentas por pagar la 3301 vamos a decir que esta es cuenta capital la 3002 viene siendo la cuenta de resultados tu le colocas el nombre que como lo quieres colocar en en tu sistema en tu computador ya tenemos la cuenta de resultados entonces en parámetros podemos agregar esta cuenta vamos a agregarla de una vez que viene siendo la 3002 y esta cuenta de resultados el sistema automáticamente coloca la descripción sigamos creando cuentas en este en este item vamos a agregar la 401 que viene siendo un ingreso viene a ser para las ventas vamos a crear compras para el costo de ventas está ligado el costo de ventas y por último tenemos una cuenta de gastos vamos a agregar el gasto con estas cuentas podemos trabajar tenemos un rango de disponible de 3000 de 3000 cuentas para agregar acá en este sistema ahora nos vamos a los movimientos vamos a iniciar operaciones a el primero de de enero de 2022 el primer comprobante hace el primero de enero de 2022 vamos a agregar la cuenta caja vamos a agregar el saldo o saldo inicial a la caja y bancos esta base va su contrapartida va a ser cuenta capital entonces entonces acá vamos a ubicar caja vamos a agregarle 10.000 bolívares 1,2,3 y vamos a agregar acá la fecha de la segunda línea que tiene que ser la misma porque va a ser el mismo comprobante la misma partida vamos a ubicarnos acá en cuenta presionamos el botón de buscar seleccionamos banco y ahí nos trajo banco a banco le vamos a cargar 50.000 bolívares 1,2,3 viene siendo el mismo comprobante 1 en la misma fecha vamos a agregar la cuenta cuenta capital y serían 60.000 bolívares entonces nos le hemos colocado la descripción y vamos a colocar acá los inicios de operaciones de la empresa arriba sistemas entonces ahí tenemos nuestro primer asiento contable que es el asiento de inicio vamos a darle un color para diferenciar ahora vamos a hacer una compra una compra sencilla lleno para el día 2 sin impuestos y sin cargar el costo sin descargar inventario seleccionamos acá entonces compras mercancía por 20.000 bolívares vamos a descargar lo de banco que viene siendo el mismo compagante número 2 el banco viene siendo la cuenta 1.002 la tenemos arriba nos copiamos aquí podemos agregar el depósito por la transferencia ok digamos que vamos a usar la cuenta de cuentas por pagar eso es lo que vamos a hacer que pagamos 10.000 con banco o 15.000 y vamos a colocar acá la cuenta entonces cuentas por pagar la tenemos por 5.000 bolíva ahora bien nos vamos al al día 3 vamos a hacer una 20 y nos va a ingresar acá nuestra factura número 1 por 30.000 bolívares y luego del mismo comprobante número 3 vamos a colocar 0301 22 vamos a colocar acá vamos a usar la cuenta de cuentas por cobrar para darle movimiento digamos que nos pagaron 20.000 que nos pagaron 20.000 en caja vamos a colocar acá esto esto está en mar cuesta por cobrar aquí 10.000 5 2 3 20.000 entonces y colocamos acá entonces 20 por 30.000 por 30.000 ok bien vamos a hacer un cuarto comprobante del día 4 1 2022 y le damos salida al banco para gastos banco transferencia digamos que sean por 3.000 bolívares acá viene siendo el mismo comprobante de 4 4 0 1 22 vamos a buscar la cuenta de gasto aquí no coloreamos este comprobante tenemos que hacerlo para que no nos vayamos a confundir tenemos cuatro comprobantes vamos a hacer un cobro para el día el primero de de febrero que entre caja cobro de la factura 1 nos quedaron debiendo 10.000 bolívares en ese mismo comprobante 1 del día 2 2022 descargamos de plantas por cobrar eso 10.000 bolívares coloreamos esa siguiente este viene a ser febrero en ese mes de febrero el asiento número 2 del día 2 pagamos la deuda pendiente que teníamos de esta factura pago de la factura 12 5 4 8 que viene a ser 5.000 lo quitamos quitamos la deuda el comprobante 2 y pagamos digamos un banco transferencia nos guardamos acá por si acaso ya acumulado se encarga de crear sus vamos al inicio aquí hay un filtro vamos a quitarlo acumulado automáticamente se encarga de calcular todos los valores los saldos y los saldos por de cada mes este este cálculo este cálculo se hace para ser usado en el resto de los informes no lo tiene que manipular el usuario vamos a generar el libro diario a enero ahí está los primeros los cuatro comprobantes del mes de enero listo para imprimir ahora vamos al libro mayor ya cada libro mayor a partir del libro mayor se usan los saldos que están en la hoja de acumulados pero primero vamos a ver el libro diario al mes de febrero porque no vimos creo que hicimos dos asientos contables y no lo no lo vimos ahí están los dos asientos del mes de febrero donde cobramos la factura que nos debíamos y pagamos la factura que debíamos ahora vamos al libro mayor al mes de enero bueno bueno Gracias. Ahí lo tenemos Acá podemos apreciar Que gastos Lo colocamos Erróneamente Vamos a movimientos Aquí está Para eso son Son Los informes Para detectar errores Lo podemos colocar de esta manera Podemos cambiar las cuentas arriba O podemos cambiar los saldos acá Vamos nuevamente Al libro mayor Y volvamos a generar El libro mayor En vez de enero El libro mayor Lo vemos Lo vemos Enes Terminante Dar Le vamos a empezar Para escuchar Músculo Eddy ok, ahora si está bien ahora pueden ver entonces el libro mayor agrupa los movimientos por cada cuenta por cada cuenta contable y lo totalizo el caja comenzó con 10.000 bolívares luego en el comprobante número 3 del día 3 de enero en la línea 1 se le cargó 20.000 bolívares y su saldo se incrementó en 30.000 bolívares y de igual manera el resto de las cuentas acá tenemos cuentas por pagar con 5.000 bolívares en el siguiente mes cuentas por pagar y cuentas por cobrar quedan con saldo 0 y en el siguiente mes vamos a ver el siguiente mes y vamos a ver en el siguiente mes vamos a ver Vamos a ver, acá tenemos caja que vino con 30.000, se le abonaron 10.000 del cobro que se hizo, llegó a 40.000, y banco que venía con 32.000, en el mes de febrero se pagó la deuda que teníamos y disminuyó 27.000. Pueden ver, cuentas por cobrar, que venía con 10.000, se hizo el cobro y ya no nos debe nada, aquí tenemos saldo cero. Cuentas por pagar, venía con un saldo de 5.000, pagamos, hicimos un pago, y por lo tanto nos quedó con cero en saldo. Lo mismo es para, el mismo procedimiento es para balance de comprobación, vamos a colocarlo acá en enero. Solamente voy a mostrar enero, balance de comprobación, balance general y estado de resultados. Tenemos nuestro balance de comprobación. A enero estamos iniciando con saldo anterior en cero. Estamos arrancando el ejercicio. Si queremos colocarle saldo anterior, en caso de que sea un ejercicio, un segundo ejercicio, en acumulados, en saldo inicial le podemos agregar esos valores. Ahora vamos a mostrar el balance general a enero. Pasivos más capitales, 72.000 bolívares, que lo tenemos acá arriba. Pasivos más capitales es igual a activos. Ahora vamos a ver el estado de resultados. Vamos a sacarlo a enero. Las ventas fueron 30.000 bolívares, el costo de venta fueron 20.000. Y si restamos ambas cuentas, nos da una utilidad gruta de 10.000 bolívares. Pero si le quitamos 3.000 de gastos que tuvimos, tuvimos gastos varios. Entonces nos da una utilidad del ejercicio por 7.000 bolívares. Esa fue nuestra utilidad. Ahora nos vamos para asiento de cierre. Digamos que ya pasamos por todo el proceso del cierre del ejercicio y nos va a mostrar el asiento de cierre. Ya el sistema automáticamente ha calculado, con los movimientos que tenemos, ya ha calculado todos los meses. Los calcula de forma automática. Para eso tenemos la tabla de acumulados. Y estos asientos son los asientos con los que finaliza cada cuenta contable. Estas son los reales. Un asiento para las cuentas reales. Estos son activos. Este es pasivo. Este es capital. Y aquí se agrega también lo que es el resultado del ejercicio para que nuestro asiento de cierre cuadre. Por el lado de las cuentas nominales tenemos el segundo comprobante. Que se hace al final de ese ejercicio. Las cuentas de ingreso se colocan por el debe. Para que sus saldos queden en cero. Y las cuentas de costo de ventas y gastos. O egresos se colocan por el haber para que sus saldos queden en cero. Y de esta manera también colocamos acá el resultado del ejercicio. Que fueron 7000 bolívares para que nos cuadre el asiento contable.